¡Hola amigos de Pizza Up! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá estamos con la Volvo XC40, la versión B4 un modelo que ahora viene híbrido en todas sus versiones, en este caso estamos en la versión de entrada con tecnología Mile Hybrid, también existe la Plug-in Hybrid y por supuesto también existe la totalmente eléctrica Recharge, que ya la tuvimos acá en el canal, así que nada, vamos a conocerla. Bueno, empecemos hablando acá por su parte estética y es que respecto a las versiones que habíamos tenido antes que era la netamente a gasolina, hace ya dos años más o menos, la versión totalmente eléctrica no tenemos muchos cambios, respecto a la eléctrica acá sí tenemos la diferencia de que la parrilla está completamente cerrada, en este caso tenemos estas barras acá en formato vertical, las luces sí son exactamente iguales, son completamente LED, con el martillo de Tor haciendo la luz día, en este caso tenemos acá sensores de proximidad delanteros, tenemos acá en el emblema algunos sensores para el frenado autónomo en caso de emergencia y una verdadera novedad para esta versión es el tema de los rines, en este caso tenemos rines que son un poco más aerodinámicos con estos radios bastante gruesos, son rines de 19 pulgadas para esta versión y otra de las diferencias es que en este caso tenemos toda la carrocería acabada en el mismo color antes habíamos visto espejos y techo acabados en color negro, pero pues no va a ser el caso tenemos acá rieles de techo que en este caso no son funcionales, acabados en gris y la parte trasera sí es prácticamente idéntica en todas las versiones luces día acabadas en la L, emblema Volvo, a la izquierda el XC40 y a la derecha lo que sí cambia dependiendo de la versión va a ser la B, recordemos que hace referencia a los modelos que son Mile Hybrid, más abajo tenemos las luces antinievela trasera, sensores de proximidad obviamente y acá encima de la placa tenemos la cámara de reversa, en este caso no vamos a tener cámaras de visión 360, vamos ahora a verla en su interior bueno, viéndola ahora acá en el interior tenemos detalles muy interesantes el volante está forrado en cuero, en este caso no tenemos levas de cambio trasero más abajo acá tenemos accesos directos para el volumen, para pausar canciones y también para el desempañador delantero y trasero y acá las intermitentes acá en esta parte de abajo tenemos espacio para dejar alguna que otra cosa tenemos el cargador inalámbrico para celulares y tenemos dos puertos USB tipo C que con uno de estos tendremos que el acceso para la Apple CarPlay, en este caso no va a ser inalámbrico lo cual ya para este segmento y para este nivel de precio si ya realmente nos hace falta que fuera completamente inalámbrico más atrás tenemos acá un pequeño espacio para dejar de pronto monedas tenemos la palanca de cambios tradicional que hemos visto siempre en Volvo espacio acá para dos portavasos, freno de mano eléctrico y auto hold en la parte central tenemos un espacio interesante un poco aprovechable y acá tenemos la clásica ya basurita que podemos retirar para poder botar de pronto papeles o cositas así por el estilo en esta versión nos queda haciendo falta sunroof, la iluminación interior es completamente LED y el espejo que tenemos acá es sin marco, vamos ahora a verlo ahí atrás bueno en la parte trasera tenemos un espacio también bastante interesante esta silla está en mi posición de manejo y acá vean todo el espacio que tengo para acá ese tema tengo muy buen espacio y en amplitud se siente bien en el centro tenemos acá un descansabrazos bastante cómodo que tiene dos portavasos con este tipo de sugestiones para que las bebidas no se vayan moviendo tenemos acá salidas de aire acondicionado lo cual está bastante bien y acá en esta parte tenemos otros dos conectores USB tipo C ya si me hago acá en la parte central el túnel de escape en este caso es bastante alto nos obligará a separar las piernas y a de pronto incomodar un poco a las personas de acá y sobre todo que el descansabrazos es algo duro para cuatro personas este carro estaría perfecto y acá en el centro que estuviera un niño pequeño hablando de niños tenemos anclajes Isofix, tenemos cinturones de tres puntos obviamente y también tenemos tres posacabezas la iluminación acá también es completamente LED un detalle de esta Volvo y en general de todas las XC40 es que tienen este material acá en las puertas que es como si fuera alfombra que en lo personal me gusta bastante y le da un poco ese toque de no siempre usar plásticos duros para este tipo de piezas entonces está bien acá al lado de las sillas también tenemos unos pequeños espacios para dejar objetos pequeños y bueno, eso es todo vamos a ver el espacio de baúl y después el motor un detalle acá interesante es que tenemos el acceso acá por la patada debajo del baúl y tenemos un espacio total de 460 litros que para la categoría está bastante bien es un espacio bastante cuadrado acá tenemos una entrada de corriente de 12 voltios tenemos iluminación LED a este lado, a este lado también tenemos iluminación LED y un detalle que Volvo hace y en lo personal me gusta mucho es que tiene este modo para poder separar las cargas y en este caso que tenemos únicamente una maleta no va a estar dando vueltas mientras damos curvas y demás entonces el detalle está bien interesante acá tenemos una llanta de repuestos que desahorra espacio con toda su herramienta y ese es el espacio que tenemos el cerrado es totalmente eléctrico y desde acá también podemos poner seguro a la puerta para acceder al motor lo hacemos acá desde esta parte derecha el capó tiene los anclajes neumáticos y acá el motor está un poco sucio pero hablemos de las cifras tenemos un motor 2.0 litros, 4 cilindros que en la configuración V4 que es esta que tenemos acá Mile Hybrid entrega 197 caballos de fuerza junto a 14 caballos eléctricos y un torque total combinado de 340 Nm está acoplado a una caja ZF de 8 velocidades y tracción en este caso al eje delantero con estas cifras logramos una aceleración de 0 a 100 en 8.4 segundos y esta fue la cifra que logramos a la altura de Bogotá vamos ahora a manejarla bueno para hablar del manejo de este XC40 en esta versión V4 Mile Hybrid tenemos que tanto cifras de potencia como de torque están muy bien para este segmento es de las más potentes que tenemos recordemos que compite con GLA200 y también competiría con X1 donde ambas tienen cifras de potencia y torque inferiores y esta es la única de las tres que viene con este tipo de tecnología Mile Hybrid en espacio también esta es una de las más amplias y hay una cosa interesante en el comportamiento y es que realmente se siente un carro con el que uno puede salir a divertirse tiene muy buenas cifras de aceleración, de recuperación la caja de cambios funciona bastante bien lo que sí me hace falta es que no tenemos modos de manejo lo único es que mediante la pantalla central podemos acceder a un modo off-road y quedará mejor tracción al eje delantero pero como tal no tenemos modo deco o modo sport la única diferencia que podemos hacer es con la caja de cambios pasarla a modo manual pero no será lo ideal porque Volvo tiene la curiosidad de que no tenemos cambios formato vertical sino lo tenemos a la derecha subemos de velocidad a la izquierda bajamos de velocidad y realmente no es lo más lógico y sí, realmente lo mejor va a ser llevarla en modo drive para ciudad este carro funciona perfecto tenemos auto start stop, tenemos auto hold en tranconos realmente va a ser muy fácil maniobrarla y un detalle es que al tener el motor Mile Hybrid logramos que si tenemos el aire acondicionado encendido y paramos completamente el carro se puede apagar lo cual hará que ahorremos un poco de combustible hablando del ahorro de combustible hemos recorrido hasta este momento 230 kilómetros donde alrededor del 60% han sido en ciudad y tenemos un consumo combinado de 10 kilómetros por litro que estos son 38 kilómetros por galón lo cual está bastante bien para estas cifras de potencia en asistencias a la conducción algo interesante es que esta Volvo no las tiene completas tenemos mantenimiento de carril y tenemos frenado autónomo en caso de emergencia acá en el volante tenemos el control para configurar la distancia si tuviéramos un control de crucero adaptativo pero en este caso son botones en blanco y pues es un detalle acá bastante curioso hablando del volante los botones realmente pueden ser confusos porque tenemos botones de las cuatro flechas a ambos lados y tenemos el botón para configurar acá el mapa si queremos que aparezca o que no aparezca pero no sé es un poco confuso de usar este sistema para controlar el tablero hubiera estado interesante también que fuera configurable pero pues tampoco es el caso acá al país esta XC40 llega con un equipamiento algo curioso porque por ejemplo tenemos la silla del piloto completamente eléctrica pero nos hace falta el punto ciego en los espejos nos hace falta un sunroof tenemos el portón eléctrico con el accionamiento de la patada cosas que ok están muy bien pero también hay cosas que hacen falta por ejemplo como para tener un equipamiento un poco más equilibrado y para hablar del equipamiento obviamente hay que hablar del precio y es que esta XC40 V4 actualmente tiene un precio de 236 millones de pesos que yo sé que no es un precio barato pero tampoco es un mal precio su competencia está alrededor de 230-220 esta si es un poquito más costosa pero lo que les digo tenemos la ventaja de al ser un mile high no tener pico y placa en Bogotá tenemos muy buenas cifras tanto de potencia como de torque y si yo sé que antes la XC40 también venía en tracción 4x4 para todas sus versiones no es el caso pero con lo que tenemos ahorita tenemos más que sobra ya si uno quiere un carro que sí o sí tenga tracción en las cuatro ruedas habrá que irse por las versiones más equipadas que podría ser la floating hybrid o la completamente eléctrica y bueno hasta acá el vídeo de esta Volvo XC40 V4 o model hybrid recuerden que acá abajo en la descripción del vídeo van a poder encontrar los links a todas nuestras redes sociales a la reseña obviamente y también a los precios actuales de la publicación del vídeo mi nombre es Federico y esto es Pit Stop y nos vemos en la siguiente con un vídeo nuevo bye bye